Muchas gracias, diputada presidenta de esta importante Comisión de Educación. A mis compañeros que conforman esta Comisión de Educación, la petición de ser incluida en asuntos generales es para dar lectura a una petición generalizada de la sociedad quintanarroense en el tema del uso horario. Yo, si me permiten, y si me permite esta honorable presidencia, dar lectura para solicitar de ustedes el apoyo en esta propuesta que presentaré en el mes de febrero. Va dirigida al maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública presente. Se presenta en esta comisión con fecha 22 de enero del año en curso. La que suscribe diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta 64 legislatura del Congreso de la Unión. Con todo respeto a la investidura que representa el secretario de Educación, solicito lo siguiente. Como representante del Distrito 2 de Quintana Roo, pero también como habitante de la ciudad de Chetumal, municipio de Otompe Blanco, ubicado en la parte extrema del sureste mexicano, región que padece los contrastes económicos, y donde sus habitantes, pueblos y comunidades originarias, han padecido el abandono histórico y sistemático del Estado mexicano para dar preferencia a otras actividades, expongo por este medio la solicitud para que por su conducto sea considerada por el gobierno federal la reincorporación del Estado libre y soberano de Quintana Roo al uso horario UTC-6 hora del centro. Lo anterior reconociendo a millones de habitantes de la entidad que es supeditado a intereses económicos de unos cuantos se ven forzados a utilizar un horario denominado UTC-5 que ni de manera natural, ni por conveniencia económica y de salud corresponde. Particularmente, como titular del ramo de educación, hago la solicitud para que en uso de sus atribuciones y facultades tome las previsiones necesarias tan pronto como sea posible con la finalidad de apoyar a los estudiantes de la entidad, sus familias, los maestros y todos los involucrados en el quehacer educativo del Estado libre y soberano de Quintana Roo para que mediante un programa temporal de ajuste de horario de entrada escolar que lleve como finalidad protegerlos y mejorar sus condiciones académicas y de vida desde el inicio del día. Cabe mencionar que para los habitantes del Estado de Quintana Roo el cambio de uso horario se dio a conocer mediante el decreto del 31 de enero del 2015 bajo los supuestos de que la modificación impactaría en un ahorro en el uso de la energía eléctrica. Sin embargo, para los habitantes del Estado de Quintana Roo y para todos los involucrados en el quehacer educativo este ahorro sustancial que tanto se señala no se ve reflejado en el bolsillo del ciudadano y sí en la salud de maestros, estudiantes y todos aquellos que deben levantarse a las cuatro de la mañana y desde esas horas alistarse para ir a recibir las actividades educativas y poniendo un ejemplo cuando en la Ciudad de México son las siete de la mañana para nosotros allá son las nueve de la mañana lo que implica que nuestros niños llevan cuatro horas levantados en fríos como en esta temporada en donde salen a caminar en calles que no tienen suficiente alumbrado exponiéndolos a los peligros que todos ya sabemos a los que nos estamos enfrentando a nivel nacional. Se ha podido documentar por parte de la población afectada que ni la Federación ni el Estado cuentan con estudios que avalen los supuestos beneficios y sí vemos un incremento en el gasto de la economía economía familiar al tener que utilizar transporte más caro por no existir una infraestructura eficiente de transporte público en la entidad por lo cual nuestros menores caminan por calles desoladas llenas de lodo a las cuatro de la mañana sin vigilancia porque los padres trabajan expuestos a ser secuestrados a ser violados me parece esto una medida criminal para la población así también quiero también destacar que el Estado de Quintana Roo que pertenece a la península de Yucatán paga las tarifas más caras y que en todo caso preguntaríamos cuál es el ahorro que se pretende desde el gobierno federal anterior que aprobó esta modificación cuál es el ahorro del que tanto ha pregonado si finalmente como Estado tenemos la tarifa más alta que Yucatán y más alta que Campeche así mismo destaco que Quintana Roo es el Estado cuya movilidad económica tiene contrastes muy importantes cuando se impuso el actual horario sin previa consulta pública se vulneró el derecho de los menores en sus actividades y se violentaron los derechos de los quintanarroenses enmarcados en nuestra Carta Magna solicito respetuosamente analizar mediante este documento que a través de nuestra presidenta la maestra Adela Piña Bernal respetuosamente quiero pedirle maestra que se haga llegar al secretario este reclamo tan importante para el Estado de Quintana Roo y que se pudiera tener una reunión con el secretario para que conociera los estudios que la UNAM ha realizado al respecto y que en ese sentido no se han tomado en consideración en el Estado de Quintana Roo afectando la salud no solamente de nuestros niños sino de todos los involucrados en el quehacer educativo le solicitamos modificar y homologar el uso horario vigente en Quintana Roo con el uso horario del centro del país en virtud de que nuestro Estado geográficamente se ubica entre el meridiano 86 y 88 oeste y acatar la disposición de utilizar el meridiano 75 grados oeste ya que altera violenta y agrede los usos y costumbres de la población del Estado toda vez que desde 1902 fecha en la que se crea el territorio federal de Quintana Roo ha regido dicha zona las dos únicas ocasiones que se cambió al meridiano 75 la determinación generó más conflictos para la población que beneficios no mito mencionar que desde esta honorable Cámara de Diputados presentaré en el mes de febrero del año en curso una iniciativa a la ley del sistema horario de los Estados Unidos mexicanos a fin de llevar al cabo las correcciones en mención y por supuesto esperando contar compañeros diputados con el respaldo de todos ustedes en beneficio de la sociedad quintanarroense y el irrestricto apego a nuestro compromiso con la ciudadanía que nos eligió para tal fin solicito respetuosamente a esta comisión ser atendida de manera urgente y respetuosa esta demanda por lo anteriormente expuesto solicito que mediante su intervención maestra Adela Piña Bernal presidenta de esta comisión demos respuesta al reclamo que hoy por hoy no refleja lo que ya dije ahorro sustancial en la energía como tanto nos han vendido y que está además ocasionando otro tipo de problemas sociales muchas gracias gracias a usted maestra buenas tardes gracias diputada Carmen con gusto